¿Me das el tubo? No, me lo vas a llevar. ¿Te lo vas a llevar? ¡Nico! Nico, ven, quítale el tubo al señor. Quítale el tubo al señor. ¿Con quién crees que te estás topando, Arne? No sé quién es usted. Sí, por eso, yo sí sé quién eres tú. Así es. Sí, yo sí sé quién eres tú. Nico, quítale el tubo. Vamos por aquí la camioneta. Otro señor del palo, ¿no? Por favor, déjale, señor. Toma, Nico, agárralo. Deje los conos, por favor. Viene a hacer una prepotencia. A ver, pégame, pégame. Nada más quiero que me pegue. No, no me voy a pegar. Nada más quiero que me pegue. Eso es lo que le faltó nada más. Es lo que le faltó nada más, pegarme. Aquí está el señor. Aquí está la gente. Sí, voy a hablar con Xochitl. Siguiente bien, no. Voy a hablar con Xochitl, dice aquí el caballero. Bueno, hace rato pidió su apoyo a la policía del sector Chapultepec, que es la que le corresponde brindar apoyo en estos casos. Este señor, evidentemente, quería pelear, que no le vamos a dar el gusto de generar violencia. Se mete ya al estacionamiento de Nico, el chofer también. Estamos aquí en Sierra Guadarrama, número 65. Es una torre de departamentos en los lomas de Chapultepec. Aquí tienen, como pueden ver, sus postes sobre la calle. Pues el titular de la INBEA, que es un alto funcionario del gobierno de las ciudades, el señor de chaleco gris, chaleco verde y gorra. Ya le van a hablar aquí al jefe de la policía. Sí, déjame hablar con Xochitl. Vamos a apostar. Dice aquí que hay que hablar con Xochitl. La FAP, la FAP, la DF 221, FAPA, primero usted, y vamos a hablar de la tercera edad de 71 años. Porque puso un platicano. No, que 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 puso un platicano. Por eso va uno al juez a dirimir, ¿no? No, que puso un platicano. Aquí dice que me ella está hablando con un amigo suyo. No, que puso un platicano.